Y es que, de un tiempo a esta parte, se ha perdido el rumbo de la ciudad. El movimiento Sin Miedo renace a la vida política, renace a la vida pública. Bienvenidos a Cabildeo Digital. Juan Sin Miedo está de regreso. El partido político Movimiento Sin Miedo, MSM, afirma que pugnara por ganar la alcaldía paseña para las próximas elecciones subnacionales. Claro que vamos a ganar la alcaldía de la paz, claro que sí, por supuesto. Y tenemos tiempo para elegir la mejor candidata o el mejor candidato para que sea nuestra alcaldesa o nuestro alcalde. Claro, tenemos todo el tiempo. No, 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 yo voy a ser asesor. Yo voy a ser asesor de ese compañero o de esa compañera. Lo que es seguro para el líder político es que él no será el candidato. En sus palabras dijo, no tiene caso que sea alcalde, yo lo he sido por 10 años, sería una grosería, expresó. No tiene mucho caso. Yo he sido 10 años alcalde. Ya es una grosería, pues, otros 10 años. Aquí hay gente, aquí hay gente, hombres y mujeres que tienen que tomar la posta. Claro que sí. Ahí está la, ahí está la fuerza. Ahí está la gran fuerza del Movimiento Sin Miedo. No depende de una persona. Depende de una visión de ciudad, de una visión de país. Asimismo, resaltó que el Movimiento Sin Miedo no depende de una persona y que abrirán los brazos para la comunidad. El Movimiento Sin Miedo genera nuevos líderes, nuevos dirigentes, hombres y mujeres. Y hay tiempo para ver quiénes nos van a llevar a recuperar nuestra alcaldía y a recuperar el servicio a la ciudad. De momento, sí, tenemos que organizarnos en nuestras circunscripciones, en nuestros barrios. Y para ello, miren, para ello, para la reorganización del movimiento, en nuestro movimiento, hemos adoptado un criterio que hoy día quiero repetirlo. Y con esto termino. El Movimiento Sin Miedo renace a la vida política, renace a la vida pública. abriendo los brazos. No, 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 aquí no estamos reuniéndonos entre los viejos o los menos viejos militantes y dirigentes del Movimiento Sin Miedo para simplemente mirarnos los ojos entre nosotros. No, estamos naciendo o renaciendo a la vida política partidaria para abrir los brazos a nuestra comunidad. No podemos estar con mezquindades. Todos somos antiguos, todos somos fundadores, dijo Juan del Granado. No podemos estar con mezquindades. Que los antiguos, que los menos antiguos, que los fundadores, eso ya no existe. Todos somos fundadores. Todos somos antiguos, tenemos una semana de antigüedad, todos. El tiempo anterior, el tiempo anterior, los 20 años, no existen. Este es el nuevo Movimiento Sin Miedo que tiene dos meses de vida. Todos somos fundadores. Todos somos fundadores. Yo que soy el más viejo, soy el más nuevo de todos, pues, claro. Bueno, esta premisa es muy importante plantearla. No estamos naciendo para mirarnos las caras entre los viejos o los antiguos. Estamos renaciendo para generar un nuevo movimiento que le mire al país, que lo convoque, que lo enamore. Ese es el desafío de mañana, de las próximas elecciones. Tenemos que enamorar a toda la ciudad de La Paz en un proyecto alternativo que tenemos que construirlo entre todos. Y si logramos hacerlo, claro, ya saben el próximo desafío cuál es. Entonces, abramos los brazos, convoquemos a todos los compañeros, a todos los hombres y mujeres de nuestra ciudad, de nuestro departamento, del alto y de provincias. Y, como no, del conjunto del país, para que iniciemos un nuevo tiempo. Todos podemos ser iniciadores de un nuevo tiempo. El tiempo, como decíamos, de los hombres y de las mujeres libres de la paz y de nuestra querida patria. ¡Pío los vientos sin miedo! En una entrevista con Junior Arias, el exalcalde Juan del Granado, sostiene que tiene información de que no está funcionando el sistema de alerta temprana. Ante esto y muchos otros temas, la exautoridad considera que la alcaldía actual perdió la brújula, el rumbo de la visión estratégica de la ciudad. Mira, es lamentable, pues, que estemos sufriendo. En primer lugar, la inclemencia del tiempo, ¿no? Enero no llovió, febrero enloqueció. Y parece que marzo va a seguir todavía lloviendo. Lo que apareja, riesgos, sí, riesgos, desgracias como la que estamos viviendo. Mira, la llegada de material como se ha producido me hace pensar que no se ha trabajado adecuadamente en las cabeceras de los ríos. Pero he visto que ha llegado muchísimo material. Esto puede estar vinculado a la no realización de estos trabajos de prevención o incluso a el movimiento de tierras que de manera ilegal realizan vecinos o por lo menos realizan sin autorización de la alcaldía. Y todo ese material, pues, se convierte rápidamente en un material de arrastre. Y entonces ahí hay que ver de poner testigos, hay que ver de generar sistemas de alerta temprana. Me decían varios amigos que no está funcionando el sistema de alerta temprana. El sistema de alerta temprana nos permite prever la llegada, pues, de aluviones, ¿no? No nos permite prever la llegada de crecidas de río. Parece que es evidente, ¿no? Que no está funcionando, que se ha dejado de lado el sistema de alerta temprana. Que la planificamos primero en mi gestión y que, sobre todo, Lucho, Luis Revilla, la puso en marcha, ¿no? Habiendo sido alcalde de La Paz, calificar las gestiones que vinieron después de mi persona. Simplemente te digo una visión que me preocupa y que, sí, no está dirigida estrictamente a las personas, ¿no? Y es que, de un tiempo a esta parte, se ha perdido el rumbo de la ciudad. Se ha perdido, si tú quieres, la brújula de la ciudad, ¿dónde estamos yendo, no? Creo que se ha perdido el rumbo de esa visión estratégica que se tenía en el gobierno municipal de La Paz y conformaba parte de nuestra visión, nuestro plan estratégico municipal. Comienzan las candidaturas para alcaldías, gobernaciones y gobierno central. En Cabildeo Digital les tenemos muchas sorpresas. Lo último, lo importante. No tiene mucho caso. Yo he sido 10 años alcalde. Ya es una grosería, pues, otros 10 años. Aquí hay gente, aquí hay gente, hombres y mujeres, que tienen que tomar la aposta. ¡Claro que sí! ¡Ahí está la fuerza!